No te pierdas a Erick Ramírez, predicando y cantando. Lunes 27 de febrero, Casa Divina Providencia, Antigua Casa de Mamá Rosa, a las 2 de la tarde, en el Embrujo I. Ven a acompañarnos y a disfrutar de las alabanzas y las canciones de Erick Ramírez. Lunes 27 de febrero, Casa Divina Providencia, Antigua Casa de Mamá Rosa, 2 de la tarde, Embrujo I. Erick Ramírez, predicando y cantando.